La Cartelera Su trayecto lo lleva a descubrir una organización espía en los Estados Unidos que se remonta a la época en la que ambas fueron fundadas. En una nueva aventura que pone a prueba al máximo la fuerza e inteligencia de sus agentes, estas dos organizaciones secretas se unen para derrotar a un enemigo común y así poder salvar al mundo. Condorito es el segundo estreno, te acordarás, de esta serie, de este cómic chileno que cuenta la historia de un pajarraco. El más conocido, el más querido de Pelotillewe. Vos te preguntarás, ¿qué es Pelotillewe? Es una ciudad ficticia dentro del mundo de la historieta chilena Condorito. Quedate tranquilo que si no conoces esta historieta, la película la vas a entender igual. Este pajarraco que emprende un viaje junto a su sobrino en una peligrosa aventura para rescatar a su suegra, que fue agarrada por una banda alienígena. Lo que no tomó en cuenta es que mientras intenta reparar el error con la madre, esta madre será tentada románticamente por el insistente Pepe Cortisona. Línea Mortal es el estreno número 3, terror, ciencia, ficción. Esta película que cuenta la historia de cinco estudiantes de medicina, obsesionados con el misterio de lo que hay más allá de la vida. Se enmarcan en un experimento peligroso. ¿Qué van a hacer? Van a detener sus corazones por cortos periodos de tiempo. Cada uno provoca una experiencia cercana a la muerte, llegando así a conocer aquello que ocurre al pasar la línea mortal. Pero a medida que sus experimentos se vuelven cada vez más peligrosos, cada uno de ellos es atormentado por los pecados de su pasado. Muñeco de nieve es el estreno número 4. Un policial, un drama, donde el líder de un equipo de detectives comienza a investigar un caso de desaparición durante la primera nevada de invierno. Tiene un miedo. ¿Cuál es el regreso de un asesino serial? Con la ayuda de una recluta, el policía deberá conectar miles de casos ocurridos décadas anteriores para descubrir la verdad sobre los acontecimientos actuales antes de que llegue la próxima nevada. ¿Por qué? Porque en la próxima nevada pueden pasar varias cosas. Vamos con el estreno número 5, Castillo de Cristal. Se llama esta película que trata de una niña joven que crece en una familia donde su madre es una artista muy, pero muy importante, y su padre un alcohólico que fomenta la imaginación de sus hijos para distraerlos de la pobreza en la que viven. Los últimos dos estrenos son las películas argentinas. La primera es Mater, un drama dirigido por Pablo Daloaba, basada en la obra de Claudio Tolcachir, El viento en un violín. Cuenta la historia de Darío, de 32 años, que continúa viviendo con su madre, una abogada insoportable y controladora. Aparecen los personajes de Elena y Celeste que quieren cumplir su deseo de ser madres, a costa de cualquier cosa. Salen una noche en la búsqueda desesperada de un donante y consiguen quedar embarazadas después de conocer a Darío. ¿Qué hicieron? Lo obligaron a la situación de dejarlas embarazadas. Mientras esperan el nacimiento del bebé y luchan por no ir a la cárcel, Darío descubre que puede hacer algo por sí mismo. Es una gran película donde el deseo no tiene límites. El futuro que viene es la otra película argentina, el otro estreno argentino, con las protagonistas Dolores Fonsi y Pilar Gamboa. ¿De qué se trata esta comedia? Es un viaje emocional hacia el interior de una amistad. Desde el primer amor hasta el primer divorcio, donde Romina, protagonizada por Dolores Fonsi, y Flor, protagonizada por Pilar Gamboa, atravesarán las distintas etapas de la vida juntas. Con sus encuentros y desencuentros, la esencia de la amistad entre las mujeres. Así completamos los estrenos de esta semana. Son siete. Vamos a repasarlos. Kingsman 2, Condorito, Línea Mortal, Muñeco de Nieve, Castillo de Cristal, Mater es la Argentina y el futuro que viene es la otra Argentina que completan los siete estrenos de esta semana.